hola muy buenas a todos bienvenidos otro vídeo del canal de papadri por fin al fin por fin están aquí por fin han llegado ya los cromos de adrenarin liga santander 2016 2017 como veis aquí en el sobre han salido hoy es día 10 10 de enero del 2017 ya han salido al mercado como veis aquí en diferentes diseños de sobres como viene siendo habitual en estas temporadas diferentes jugadores hay un poquito de variedad ahí los sobres como veis por aquí tenemos otro aquí tenemos otro también bueno otro también diseño con varios jugadores también del granada pleganés barcelona etcétera y en este caso pues mira vamos a abrir seis sobrecitos ya sabéis que es sólo el primer día sólo sale los sobres y luego después en días posteriores pues sale el pack de lanzamiento pues con el archivador y demás bueno tienes que perdonarme la voz que ando con media gripe y ando un poquito así fastidiadillo pero bueno eso no evita que estemos aquí como siempre abriendo sobres en su lanzamiento en este caso pues de esa colección de adrenalin que es la más vendida de españa mucho más vendida que liga este sobre todo por el carácter de del juego no que tiene esta colección de trading cards pero bueno dejemos los rollos vamos a la grabación en sí y vamos a ver aquí las probabilidades de las cartas que pueden salir son 400 vemos que a ver si enfocas ahí está son 471 cartas son 360 cartas base una carta campeón 40 ídolos que salen 1 en cada 2 sobres 5 de fuerza 4 9 porterazos 18 super draft que salen 1 en cada 5 sobres 9 duos imparables 3 superhéroes 21 super cracks 1 7 sobres y las cartas más difíciles que son los 4 balones de oro y la cara invencible que sale 1 en cada 55 así que al que le toque pues ya se puede dar con cartas los dientes que es bastante complicada la probabilidad hay alguna novedad en cuanto a buena carta pero bueno a su medida que vayamos abriendo pues iremos comentando pero por lo que tengo entendido el diseño es muy continuista con respecto a la temporada pasada pero bueno vamos allá vamos allá vamos a abrir estos 6 sobres a ver que nos depara a ver que nos trae como siempre como siempre aquí hay que abrirlos con tijeras pero yo me niego yo voy a la antigua usanza prefiero abrirlos con los dedos siempre vienen bien cerraditos aparte vienen recién salidos del horno como quien dice pero bueno vamos allá vamos allá empezamos con la primera carta especial que es una carta ídolo de mario suárez la primera carta especial que nos sale ídolo que hemos visto que tiene una probabilidad de 1 en cada 2 así que tampoco es que sea muy mucha gran cosa no ídolo mario suárez vemos ahí brillantitos vemos un diseño también como sigo muy continuista como otra para la pasada supercrack luis luis suárez supercrack luis suárez otra carta especial dos cartas especiales en el mismo sobre vamos a ver supercrack que es 1 en cada 7 sobres bueno no está nada mal no está nada mal en el primer sobrecito ya luis suárez nunca una carta supercrack la dejamos aquí aparte y luego después cartas base tenemos a yuri de la real amor evieta del sporting ochoa portero de granada y guerrero del leganés la primera carta del leganés en adrenalín ahí está como veis como como os decía un diseño que viene siendo una continuación de todos los diseños anteriores de temporadas pasadas lo que digo siempre para este tipo de colecciones panini no se esmera mucho a pesar de que es la que más vende y los diseños de verdad espectaculares son las colecciones de eurocopa del mundial de fifa 365 y si que hay cartas espectaculares aquí qué queréis que os diga a mí me sigue sin convencer bueno seguimos a ver si tenemos alguna suerte y nos sale alguna carta tocha no como mirada fuerza 4 nos sale fuerza 4 del celta hugo mayo cabral ronca guía y johnny vamos a ver fuerza 4 tenemos fuerza 4 son 51 cada 5 sobres vale la dejamos aquí aparte sergio senjo rafa varán tano de los asuna sergi roberto del fútbol que barcelona y ramis de ley bar continuamos con la apertura por si no sale un balón de oro o algo así ya es que va a ser la releche la releche porterazo no sale un porterazo ochoa no salió en carta base ya no nos sale inversión por telazo presión porterazo que es vamos a ver también uno en cada cinco sobres ahí está venga seguimos otro ídolo vicente gómez la carta ido lo que es de las más que más probabilidades tiene de salir seguimos con cartas base xavi torres en el sporting sergio ramos crin en el granada y sergio el portero de celda vamos a por más nos quedan aquí otros tres sobres en búsqueda de ese balón de oro que ya os digo sería muchísima suerte en los primeros sobres del canal sacar ahí bueno sería la leche duos imparables ganso el brasileño y narrí en el sevilla vamos a comprobar duos imparables que salen uno en cada siete bueno mal no está mal venga nuevos imparables por aquí por ahí garcía de los asuna la guardia del alavés cabral del celta federal también del alavés y petros del veis con esos diseños varía el fondo según el color predominante del equipo las medias vienen numeradas aquí bien numeradas eso es importante es una cosa importante el logo logo de la liga de santander el escudo y tal y la posición en el terreno de juego la verdad es que continuistas y luego después los códigos vale los códigos como siempre medio tal vamos que sigue siendo lo mismo chicos sigue siendo lo mismo pero actualizado para esta temporada vamos con el penúltimo sobre hay hambre ahora sí bueno nos ha salido la primera carta super draft que es una de las novedades de este año ahí está carta super draft marco asensio y la tenemos con un fondo dorado muy bonita la verdad muy bonita fijaros ahí el brillo y vamos a comprobar a ver carta super draft uno cada cinco sobres tampoco tampoco hay que alegrarse demasiado bueno marco asensio uno en cada cinco sobres carta super draft venga seguimos con una y lópez en aleganés raúl la base la real con e en el málaga leo bautistao en el español y juan fra moreno en el deportivo primera carta del deporte me toca de mi equipo bueno último sobre chicos último sobre vamos allá tendremos suerte no tendremos suerte caerá o no caerá el súper cromo creo que no va a haber suerte porque no sale camen y porterazo que lo es también y porterazo ahí está ted stegen cartabase restos son gatas base gaitán pereira juan mi y medicar cela bueno chicos no hubo suerte no hemos tenido ahí la grandísima suerte pero bueno nos han salido seis sobres camen y porterazo super draft marco asensio dos imparables ganso y nerri ídolo vicente gómez porterazo ochoa fuerza cuadro hugo mayo cabral ronca que hay johnny del celta luis suárez super crack y marcó su arroz a mario suárez en carta ídolo la más importante puede ser esta de luis suárez super crack bueno chicos si os ha gustado esta apertura de adri galín de esta temporada la primera del canal en este año darle un buen like comentar lo que os ha parecido suscribirse al canal para seguir viendo más vídeos y nos vemos en el siguiente hasta luego